un dato curioso de aquí de tijuana un dato curioso o una palabra de aquí de tijuana un regalo para usted es un regalo para su hijita o algo a cambio de algo bien algo bien que significa algo bien que estaba muy bien todo aquí algo bien que tomó ya lo tiene en la mano ya suyo está perrón está perrón aquí dice mucho está perrón está curado dice no peluches gratis peluches gratis la revolución ahí está papá lo que no función ahí está la revolución la foto ahí con la cebra yo soy de tijuana y me la paso lavando pero nacidas con tijuana y ahí está pocas personas me ha tocado ver que se han nacido aquí en tijuana y qué rollo camaradas sean bienvenidos en un día más para un vídeo más en esta ocasión pues vamos a ir a regalar unos peluches a ver qué le preguntamos o qué onda para dárselo llevo la mochila aquí cargada de peluches son como unos 15 peluchitos y pues vamos a ver la dinámica a ver cómo se los regalamos porque pues de ahí en mi casa están haciendo bastante estorbo y pues para que acumular más espacio ahí así que vamos a darle no te quieres ganar un peluchito sí pero digo ando regalando peluchitos no sé si te quieres ganar una más tiene que contestar una pregunta si vamos a entregar el peluchito aquí a la persona y la teniente estoy nomás dime un dato curioso de aquí de tijuana un chingo hombre agarra los tuyos estudios te lo regalo estudios actúas en forma extraño últimamente no es tuyo te lo regalo te lo regalo no lo quiere sólo quiere estudios ande regalando peluches bueno se paniquió no quiso peluchito uy estoy bien sudado acá atrás de mí está la tía juana nosotros tenemos que seguir subiendo ya no me acordaba que está bien alto aquí aquí te saca bien todas las escaleras que saca la rampa para allá arriba y esto es lo que quería que vieran aquí se ve una buena vista vale que eso que no regalemos los peluches pero pues ya viene a caminar un rato ya me está oxidando ahí en la casita ya le vamos a dar para allá abajo vamos a ir al parque no sé cómo se llame el parque teniente guerrero creo que se llama teniente guerrero no sé a ver dónde está ese parque aquí allá vamos a ir a ese parque esa zona de árboles que está ahí del parque vamos a ir para allá para ver de ahí si nos reciben los peluches y aquí anda alguien también también está bien zumbado donde está machín qué dice está machín aquí hay otro también bueno todos están machín eso sí es de cáncer de cáncer hombre está cabrón a la cosa que estamos llegando al parque nada más el único problema es que pues no se lo puedo dar directamente a los niños porque luego los padres piensan que eres un pedófilo o algo así está cabrón a la cosa no ahorita vamos a ver cómo encontramos la manera de darle estos peluches a la gente tenemos que encontrar la manera aquí vamos a regalar un pelucho regalado es regalado si lo quieres 11 una preguntita jefe una preguntita un dato curioso de aquí de tijuana un dato curioso o una palabra de aquí de tijuana es que no conozco de aquí no conoce de aquí bueno una colonia o una calle de aquí de tijuana libertad ahí está la colonia libertad ya está camaradas gracias gracias dale que dice está el primero amigos ya le regalamos el peluchito y pues vamos a seguir caminando ya regalamos una un dato curioso o algo pero pues ya algo es algo no vamos a ver ahorita si le regalamos otro por acá a otra persona a la de los elotitos a la de los elotes a veces la de los elotes se deja si no está muy ocupada un regalo para usted es un regalo para su hijita o algo a cambio de que me diga un dato curioso de tijuana un dato curioso o que me dio una palabra que se diga aquí en tijuana como bato y hay otra que dice también que es muy que muy cool muy curada ahí está cuantos hijos tiene tiene hijos chiquitos sino para que le dé más cuando tiene le vamos a dar tres peluchitos aquí a la señora yo le he venido a comprar esquinas de vasitos saben muy ricos a que yo me subo a youtube hago videos para youtube también sí que es el niño no va a salir todo el niño niña o qué niña a ver le vamos a regalar para las niñas este peluchito también se lo vamos a dar vengo batallando desde allá porque la gente piensa que lo va a robar o que se los va a vender y lo vengo regalando y no lo quieren le vamos a regalar otro de niña a ver a veces a este está muy bonito esto se lo vamos a regalar lo que pasa es que yo lo saco las maquinitas allá usted quiere uno acércate viejo acércate a ver venga para acá pero díganme un dato curioso de aquí de tijuana un dato curioso de tijuana o una palabra que digan aquí en tijuana que no lo harían en otros estados tomó ya lo tiene la mano algo bien algo bien que estaba muy bien todo aquí algo bien que está chido que está bueno pues eso ya se la saben amigos vamos a seguir caminando yo creo que la gente pues ya miró ahorita que se está regalando los peluchitos a ver si quieren y por muchas gracias ahí estamos le vamos a regalar también a nuestros camaradas de aquí quiero un peluchito uno es gratis peluchito para la nena le vamos a regalar uno también cuánto tiene cuánto un hijo uno sale vámonos vamos a regalar otro por allá de frente a ver si pues ya ya veo que si se está vaciando vamos a sacar otros dos para irnos a regalar por ahí quiero un peluche regalado se regalaron díganme una palabra una palabra de aquí de tijuana una palabra de tijuana que está icónica como así como que he curado ya de que dicen que he curado o un dato curioso de tijuana yo no sé tú dime de todos modos ya lo tiene en la mano ya es suyo de todos modos yo no tengo tiempo aquí me quedo un nombre de una calle famosa y aquí de tijuana ya me cayó en el centro la que le dicen con la r te has superado a ti misma la revolución la revolución pues ya se ganó el peluche también el primer obstáculo fue pues vencer el miedo amigo vamos a seguir nosotros pues caminando aquí para ver si encontramos a alguien más a ver si se quiere ganar un peluche aquí una pareja aquí pero quien sabe si quieran buenas un peluchito gratis a cambio una pregunta nada más una pregunta de un dato curioso de tijuana que sepa a ver aquí tenemos una pareja dos peluchitos le vamos a regalar tómalo ya son suyos de todos modos al otro un dato curioso de aquí de tijuana que me digan o una frase que digan mucho aquí en tijuana está perrón está perrón aquí dicen mucho está perrón o está curado dicen no supongo que su esposa no pues bueno ya dijo una ella a ver le toca a usted algo bien algo bien bueno pues ya escucharon amigos dos ganadores más aquí están de tijuana y eso es todo salen bonito día fíjense sale peluches gratis peluches gratis peluches 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 gratis voy a ir gritando por allá peluches gratis a cambio de una pregunta peluches peluches dice jefe estoy regalando los peluches quiero uno estoy regalando los peluches quiero uno no tiene a la amiga la novia al que guste pero dígame una frase curiosa de aquí de tijuana una frase una palabra o dígame una calle popular de aquí de tijuana la revolución ahí está papá no que no ahí está la revolución tomar la foto ahí con las cebras aquí tengo una camarada también gracias a ella ya que estamos regalando los peluches vamos a ver creo lo cual quiere una frase curiosa de tijuana dígame una calle o de dónde usted yo soy de tijuana y me la paso la onda pero nacida con tijuana y ahí está amigo pocas personas me ha tocado ver que se han nacido aquí en tijuana y de tijuana y yo fui trabajadora ahí está nomás porque me queda el último peluche se lo voy a regalar a ella porque es de tijuana amigos aquí se lo damos y pues hasta aquí el vídeo del día de hoy este es algo random suscríbete y ya estamos con mi amiga la que lleva los autos verónica verónica sale bro saltamos todo tuyo fíjate pues vámonos amigos ya estuvo se acabaron los peluches vaya amigos ya se me llevó ahí va compañeras sale